Para hoy se espera muy poquita nubosidad en la ciudad de Buenos Aires, la máxima superando la de ayer, la prevista 27 grados. Está lindísima la mañana, solamente que hay algunas neblinitas en el Gran Buenos Aires reduciendo la visibilidad. Los próximos días, jueves, viernes, no llueve las temperaturas agradables, si bien hay un leve descenso, tanto que el viernes llegaremos con 24 de máxima. Y ya a partir del viernes a la tarde, a la noche, comienza la probabilidad de lluvias que van a ser muy abundantes el sábado. Y vamos a ver algunas de otras ciudades que tienen el tiempo realmente muy comprometido, muy difícil. Por ejemplo, la provincia de Tucumán. Ahora el cielo está nubladísimo y es altísima la probabilidad de más lluvias. Algunas zonas van a recibir mucha cantidad de agua otra vez hoy. Jueves, viernes, muy poquita precipitación para la provincia de Tucumán, no grandes lluvias. Sábado para hoy, muy poca precipitación. Las temperaturas, bueno, hoy realmente bastante frescón. El Jujuy también, miércoles, jueves, viernes, algo de lluvia, no grandes diluvios. Y aquí estamos llegando a la provincia de La Pampa. Desastre la cantidad de agua que ha caído. Miércoles, jueves, no llueve, pero el viernes altísima la probabilidad de tormentas con gran cantidad de agua. Estamos ya en Comodoro Rivadavia. Tanto hoy como mañana la probabilidad de algunas lluvias, no mucho, pero el viernes prepárense. Es alta la probabilidad de mucha precipitación. Y en la ciudad de Buenos Aires para hoy, 27 la máxima. Simón.